Para mí el graffiti es evadirme, centrarme, concentrarme en mí y buscar soluciones. Hola, soy Diego Berruete, simpa, y soy grafitero e ilustrador. A mi madre siempre le ha gustado la de pintar y así, entonces yo desde pequeñito he dibujado y la pasión por el graffiti surge hacia el 96, 97, por ahí. Bueno, yo tendría unos 13, 14 años y empiezo a fijarme que en las paredes aparecen dibujos. Y entonces me empiezo a fijar un poquito en eso, hasta que un día veo a un chico del barrio hacer un graffiti en directo. Y es cuando ya me empiezo a picar la curiosidad un poquito más. La formación en el graffiti ha sido totalmente callejera y autodidacta. Sí que es verdad que luego estudio ilustración en Zaramaga y ahí conozco a un chico, Sai Garicoich, con el que entablo amistad y él también se dedica al graffiti. Entonces empezamos a salir a pintar juntos y con él también la verdad es que aprendí mucho. Yo creo que es a raíz de cuando curso ilustración, salgo ya más a pintar, estamos más en la calle, la gente nos empieza a ver, tenemos ya un poco más de técnica, más cuidado, intentamos dejar las cosas mejor hechas que cuando éramos más adolescentes. Entonces la gente ya empieza a contratarnos, a pedirnos cositas y con un poco de miedo vamos aceptando encargos. El proceso es ponerte en contacto con la persona, ver el tipo de negocio que tiene, que puede ser desde un bar hasta una lavandería, qué tipo de bar es, qué clientela, la zona, la misma persona, sus gustos, hay que interesarse por todo eso para poder formarte una primera idea, porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Entonces partes a ciegas y es muy complicado llegar a algo que al cliente le gusta la primera. Entonces tú normalmente presentas un bocetico inicial y a partir de ahí pues empiezan a surgir los cambios. Cuando surgen los cambios suelen surgir más cambios y al final ya llegamos a un consenso y es nada, preparas la pared. En muchos casos la pared está bien, no tienes que hacer nada, pero si no pues tienes que darle una imprimación o un preparado para que la pintura agarre. Ya marcas las primeras líneas y sobre esas primeras líneas al final es como dibujar en papel pero con un spray. Tú marcas el dibujo y luego lo empiezas a rellenar. Sobre esos rellenos pues si va en colores planos, metes los colores planos o los difuminados, así hasta que consigues el resultado final, el resultado que esperas. Y nosotros solemos dar para proteger una capita de barniz para que dure más tiempo. A la hora de crear un boceto para mí o para un cliente, si es para mí es la libertad de poder empezar a dibujar sin tener una idea fija. Empezar a hacer líneas, tirar líneas y según lo que va surgiendo ir elaborando. Es un momento, vamos, de abstracción total y de mucho disfrute. Con todo el tema este del muralismo de la ciudad pintada, casco viejo, zaramaga, bueno ahora también hay aquí Nariz Navarra. Sí que es verdad que la gente ve con otros ojos cuando estás pintando. Antes al principio sí o sí siempre te recriminaban cuando te veían pintar, ahora no. Ahora la gente suele esperar, ver lo que estás haciendo y luego ya comentan. Les puede gustar o no les puede gustar, lo pueden entender o no. Pero sí que hay más tolerancia hacia el movimiento. No hay un permiso real de decir, puedes pintar no te va a pasar nada. Tú si sales a pintar sabes lo que hay, es a lo que te expones. Normalmente yo he tenido bastante suerte. Aquí por ejemplo en este mural, antes de hacerlo del Basconia, mi compañero sí que empezó a pintar. Y le llamaron a los municipales y le multaron con 1.500 euros. Y el boceto era una niña recostada sobre unas flores. O sea que ni siquiera era grafiti puro y se comió la multa. El grafiti al final lo que es es grafiti son letras. Es el taqueo que hay en una firma que hay en un banco, una pompa en una persiana. El grafiti es unas letras en una pared, en un tren. El grafiti es eso. No tiene por qué ser bonito, no tiene por qué gustar a la gente. El grafiti es libre, es expresión y a todo el mundo no le gusta. Vitoria cuenta con muchos espacios. Ahora tiene muchos edificios nuevos, con muchas lonjas vacías. En los barrios nuevos sobre todo. Arcayates, Arburua, Zabalgana. Sí que es verdad que está complicado entrar en esos barrios porque al estar tan limpios, enseguida llamas la atención y te pueden llamar a municipales. Estaría bien poder empezar a entrar en esos barrios. Yo he hecho ahora un mural en Arcayate. Igual nos dejan una pared para hacer otro. Pero a ver, a mí me gustaría ir expandiéndonos. ¡Adiós! Gracias.